¡Suscríbete al canal! 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 lateral, 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 venga, eso, me coloco, Jorge, que te acabo de decir, no vengo, voy, venga, voy, venga, mueve, Iker, mueve, un pasito más adelante, Iker, un pasito más adelante, venga, voy, voy, venga, mueve, 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 coloco, venga Sara, mueve más, más dinámico, muevo ahorita, venga, bien, muevo, muevo, todo lateral, lateral, venga, bien, venga, más lateral el movimiento, vale. Gracias.